Bien, a nombre de Katzi, darle la bienvenida a todos los participantes. Vamos a poner en este, en esta noche, el seminario relacionado a conocimientos y habilidades, ¿no? del profesional de seguridad y salud ocupacional medio ambiente medio ambiente para el éxito y crecimiento profesional y personal. Algunas consideraciones que creo necesarias, previas, para esta charla, es que me gustaría que fuera participativa, ¿de acuerdo? Soy de la idea de que cuando uno participa, pregunta, interviene, uno logra entender con mayor premura, ¿no? Es importante preguntar lo que no se entienda, ¿no? De repente uno puede asumir dentro de la explicación de un tema que se entiende algo y en realidad no lo es para algunos participantes. Por eso es importante que para que usted entienda el sentido, ¿no? De los diversos temas que vamos a tocar el día de hoy, consulte, ¿no? Sobre si es que tiene alguna duda referente a un concepto o algo similar. A eso me refiero a que sea participativa. Si fuese mediante el audio, mucho mejor, ¿no? Porque eso conlleva no solamente a que la persona que pregunte salga de la duda, sino que también a los compañeros, que de repente pueden también creer algo que de repente no era, ¿no? Este, tengan un mayor conocimiento y una mayor aptitud en ese aspecto, ¿no? Por favor, les pido que no dejen los micrófonos abiertos. De igual manera, si es que yo percibo de que hay un momento cierto ruido, ¿no? En el lugar cercano acá voy a tomarme la atribución de apagar por un momento el audio para no haya ruidos molestos, ¿de acuerdo? Muy bien. No sé si alguien tiene algo que decir, mencionar, desea comentar algo previo al inicio del seminario, por favor, les voy a agradecer. Bien. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Bien. Permítanme presentarme. Mi nombre es Mario Cabrera Brasencia, soy magíster en educación e ingeniero químico de profesión, ¿no? Tengo la especialidad en seguridad y salud ocupacional, y también un diplomado en medio ambiente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 15 años de experiencia en seguridad y salud en trabajo, desarrollando diversos temas, ¿no? Entre ellos podemos mencionar la auditoría, ¿no? La implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a diversas empresas, ¿no? Así como las normas internacionales, ¿no? Somos profesor de posgrado en ingeniería, ¿no? Y capacitador también en programas de seguridad, ¿no? Nos desarrollamos como gerente de prevento en stakeholder latinoamérica, que es un brazo corporativo, ¿no? Encargado de dar asesoría, consultoría, en todo lo que está relacionado a seguridad, salud y medio ambiente. bien, entonces, eh, vamos a puntualizar los objetivos, ¿no? De esta reunión, de este seminario, de este seminario, importante, a nuestro criterio, ¿no? Para, eh, el desarrollo de un tema tan importante como es el de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Eh, el primer objetivo hemos, eh, considerado que es el de reflexionar sobre las oportunidades, ¿no? Que, de desarrollo que tiene el, el, el profesional en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y a su vez, esta oportunidad de desarrollo relacionada con el conocimiento, ¿no? Y habilidades que son necesarias para dicho fin. No solamente es importante, ¿no? eh, tener, eh, una oportunidad de desarrollo, sino aprovechar esta oportunidad. Uno de los, de los aspectos fundamentales de aprovechar una oportunidad es tener el conocimiento sobre algo, ¿no? Si uno está preparado, ¿no? Debidamente preparado, capacitado, ¿no? Y se da la oportunidad, entonces la vamos a saber sobrellevar, vamos a tener éxito en eso. Pero si nos dan la oportunidad, y no estamos preparados, no estamos capacitados lo suficiente, lamentablemente, no, 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 no va a ser el, el, el resultado el mismo, ¿no? Entonces, hay que capacitarnos, ¿cierto? Hay que siempre estar al día en los conocimientos, eh, en determinada materia para que cuando surja la posibilidad de desarrollo, ¿no? No nos, eh, 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 nos permita, ¿no? Eh, desenvolvernos con, con, con eficiencia y eficacia, ¿de acuerdo? Esto está alineado a considerar los escenarios, los retos actuales y las oportunidades de crecimiento profesional en, eh, estrictamente vamos a hablar ahora sobre la seguridad, ¿cierto? Y salud ocupacional y medio ambiente. estamos focalizados en este aspecto, en este punto, ¿no? Otro objetivo es la importancia del liderazgo de la comunicación, por final, eh, SOMA, ¿no? Muy bien, tenemos la, el conocimiento, ya nos hemos capacitado, hemos tenido charlas, ¿no? Eh, perfecto, ahora tenemos de, eh, conducir a otras personas, conducir el sistema de gestión, ¿no? Y fundamental, pilar de ello, ¿no? Es la comunicación que uno tenga, no un liderazgo, ¿no? Eh, mudo, ¿no? Que no hable, no existe libertad, ¿no? Entonces tiene que saber comunicarse, tiene que la comunicación ser asertiva. Si uno no logra comunicarse bien, transmitir lo que sabe, lo que conoce, entonces, no se va a cumplir el objetivo, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver cuáles son estrictamente los objetivos en seguridad y salud ocupacional. Y bueno, los objetivos, que nos los consideramos como retos y oportunidades, ¿no? La idea es, eh, como lo mencionaba al inicio, ¿no? Eh, saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Saber aprovechar las oportunidades, que cuando llegue la oportunidad, o sea, eh, ya tengamos la certeza de que estamos preparados para asumir ese robo, ¿de acuerdo? Ya, eso lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien, perfecto. Ya está. Cualquier cosa, ya ustedes saben, pueden abrir sus micros y me pueden hacer la pregunta o comentario que desean hacer, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, el contenido de este seminario, ¿no? Lo hemos dividido en tres aspectos, ¿no? Eh, la introducción, los conocimientos y habilidades que debe tener todo profesional SOMA, ¿cierto? Bueno, eh, valga, valga la aclaración, ¿no? SOMA son las iniciales de eh, supervisor de seguridad, ocupacional, y medio también, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, ¿no? Eh, nos estamos refiriendo a, vamos a ver primero la introducción, ¿no? La introducción a este, a este, a esta área específica de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, los conocimientos que debemos tener, ¿no? para este propósito y las habilidades, ¿no? Relacionadas a, 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 a este campo. Como segundo aspecto, vamos a ver el supervisor y su liderazgo, ¿no es cierto? Vamos a ver los paradigmas también, ¿no? Entonces, el supervisor eh, eh, tiene que tener ciertos, eh, ciertas características, ciertos requisitos, ¿no? No basta solamente con, con saber, ¿no? Con conocer ciertos aspectos, ¿no? Dentro, porque uno como supervisor de seguridad va a conducir un grupo humano, ¿no es cierto? Entonces, tiene que saber llevar ese grupo humano, ¿no? Entonces, tiene que tener, eh, yo, yo digo, ¿no? O sea, y ya más adelante les voy a contar algunos casos en que, que me han pasado en mi experiencia profesional, ¿no? Para saber, yo voy a decir, lidiar, ¿no? Con, con aspectos, eh, que a veces, eh, no se planifican, pero ocurren en la práctica, ¿no? Por ejemplo, ya me voy adelantando a que el supervisor de seguridad con el, no sé, se me ocurre el supervisor de producción, ¿no? Entran a veces en el litigio, ¿no? Al gerente, al, al, al supervisor de producción le interesa, le interesa lógicamente, eh, que haya mucha producción, bastante producción, ¿no es cierto? Pero no a cualquier costo, ¿no? El costo de que, eh, voy a poner un ejemplo, haga un trabajador horas extras, ¿cierto? Implica un desgaste físico y mental, que a la postre puede desencadenar en un accidente, y eso es lo que uno quiere evitar, se dan cuenta, ¿no? Entonces, hay que llegar a un punto medio, hay que llegar a un punto medio, porque vamos a lidiar no solamente con, con personal subordinado a cargo, sino que también con jefes de otras áreas, ¿no? Entonces, hay que saber, eh, unir esfuerzos, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a la parte de supervisión y liderazgo, y la comunicación efectiva, ¿no? La sensibilización es muy importante, ¿no? Y esto va concatenado con la parte de liderazgo, ¿no? Un líder, ¿no? Eh, no siempre, eh, tiene que estar presente para que las personas que trabajan junto con él, ¿no? Hagan lo que tienen que hacer, aún en su ausencia, ¿cierto? Entonces, un líder, ¿no? Eh, que se diga como tal, ¿no? Va a instruir a su personal, ¿no? A que haga las cosas, esté o no esté él presente, ¿no? Entonces, para eso, lógicamente, se requiere una comunicación efectiva, y sensibilizar al personal acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos dividido esta, este seminario en tres partes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar por, eh, punto número uno, la introducción. Construyendo la sociedad del conocimiento, ¿no? En seguridad, salud ocupacional, y medio ambiente. Muy bien. Entonces, fíjense, el tema arrastra de tiempo atrás, ¿no es cierto? Por ejemplo, mil setecientos años antes de nuestra era, ¿no es cierto? Eh, la ley doscientos veintinueve, ¿qué decía esa ley, no? Código de Amurabi. Si un ingeniero hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó, y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto. Fíjense, ¿no? Está algo impensado ahora, ¿no? La ley doscientos treinta, si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero, ¿no? Y si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa al esclavo como esclavo, sería un esclavo equivalente, ¿no? Entonces, esto es algo impensado en nuestros tiempos, ¿no? Pero fíjense, ya en aquella época, ¿no? Se pensaba, ¿no? Que la, el, el, la mala ejecución, ¿no? La mala ejecución de, de una labor tendría implicancias, no tan extremas como estas, lógicamente, pero sí va a tener implicancias, ¿no? El, con esto trato de decirles que el tema de los accidentes, ya entramos ya a la parte de seguridad, ¿no? Es fundamental en este aspecto. O sea, ¿de qué se trata la, cuál es la columna vertebral de la seguridad y salud en el trabajo? Evitar accidentes. Eso es la, la clave, ¿de acuerdo? Entonces, pero, alguien me dirá, pero los accidentes son hechos fortuitos, claro, son hechos fortuitos, pero tenemos los que es, lo que llamamos nivel de riesgo, ¿no es cierto? Riesgo alto, medio, bajo. Entonces, hay que saber qué hacer, ¿cierto? Si nosotros tenemos un riesgo. Si tenemos el riesgo alto, existen métodos, vamos a explicar, para reducir ese riesgo, que ya no sea alto, sino que sea medio. Si alguien medio, bueno, existen métodos, ¿cierto? Para reducir eso, ese riesgo medio a riesgo bajo. Y si riesgo bajo, bueno, mantenerlo así, porque lógicamente puede ocurrir lo contrario también. Si riesgo bajo, ah, ya, no hago nada porque riesgo bajo. No, todo lo contrario, hay que mantenerlo así, porque si uno no, no lleva, y ya vamos a hablar sobre mejora continua, ¿no? Si uno no lleva el, el control de un riesgo, ¿no? Este se puede elevar, ¿no? Se deja, se deja pasar el riesgo bajo, y ya tiende a, 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 a incrementarse, pasar un riesgo medio, ¿no? Y ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, fíjense desde que años, años, miles de años atrás, ya teníamos, ¿no? Eh, aspectos relacionados a los accidentes, ¿no? Y bueno, qué hacer con respecto a eso. Ahora, eh, les comento, ¿no? Eh, cuando ocurra un accidente en el trabajo, o sea, lo primero que se tiene que hacer es socorrer al accidentado, ¿no? No es buscar culpables, no se trata de buscar culpables en, en este aspecto. No, él lo hizo, él, no, ¿me entiendes? O sea, el primer punto es socorrer al accidentado. Ya después, más adelante, se va a analizar, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, ¿no? ¿Cuál fue la causa de ese accidente? ¿Fue una, un error humano, no es cierto? ¿Fue un error mecánico, no? En fin, eso ya se ve más adelante. Y acá no se trata de buscar culpables, ¿ya? Lógicamente para eso, todo esto engloba un sistema de gestión. Al inicio yo les hablé sobre un sistema de gestión. El sistema de gestión involucra, entre otras cosas, la capacitación del personal, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y para qué capacitar al personal? Justamente para que sepa qué hacer, ¿no? Y evitar accidentes. Ese es el tema central, ¿no? Ya habíamos hablado de riesgo, ¿cierto? Yo quisiera saber, entrando ya en algo más interactivo, como me gustaría que fuera la charla del día de hoy. Quisiera saber qué concepto tiene, si alguien tiene el concepto de riesgo, ¿qué idea tienen de lo que es riesgo? Por favor, ¿alguien podría decirme qué cosa es riesgo, la idea que tienen de riesgo al menos, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie? Bien. A ver. Tenemos que acá ver dos aspectos fundamentales, ¿ya? Lo que es peligro, ¿ya? Y lo que es riesgo, ¿de acuerdo? Muy bien, me están escribiendo, ¿no? Alejandro, acciones que puedan causar la muerte, ¿ya? Sí. Eso sería un riesgo alto, ¿no? Ajá. Una condición o autoinseguro, claro, está relacionado, muy bien. La probabilidad de que suceda el peligro, muy bien, claro. Ajá. utilizar bien todos los accesorios de trabajo, perfecto. Todas las opciones, las intervenciones están muy bien. Miren, yo les voy a decir algo. Ahí en la masa de Walter, que dice, posibilidad de que se produzca un contretiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Así es, así es. Muy bien. Tienen la idea. Perfecto. Muy bien. Miren, yo le voy a explicar con, con, con un ejemplo, ¿ya? Miren. A ver, tenemos, eh, eh, una oficina administrativa, ¿no? Una oficina administrativa donde se desplazan, este, los trabajadores en su devenir diariamente, ¿no? Y ocurre, pues, que un, eh, se percibe, eh, que hay un, eh, se ha mojado el piso, está húmedo el piso, no húmedo, está mojado, hay agua de piso, ¿ya? Entonces, eh, por la premura del tiempo, un trabajador pasa y desapercibido caminando rápido, ¿no? No se da cuenta de que, de que el piso está mojado, ¿de acuerdo? Ya, y, 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 y trastadilla, trastadilla y cae, ¿de acuerdo? Trastadilla y cae, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense. El peligro, señores, el peligro es todo aquello que produce un daño. Todo aquello que produce un daño, ya sea la persona, al medio ambiente, a la infraestructura, a los procesos, en fin, ¿de acuerdo? Eso es peligro, todo aquello que produce daño. Con ese concepto, en realidad, todo es peligro, absolutamente todo, ¿no es cierto? O sea, yo de repente manipulando con el lapicero no me doy cuenta, ¿no? Y con la punta me hinco, me causa un daño, ¿no es cierto? ¿Sí? O de repente saliendo me paro, me golpeo con la mesa sin darme cuenta, la mesa representa un peligro, porque me he golpeado, se dan cuenta, ¿no? De repente el cable de la computadora, no me doy cuenta, trastadillo y caigo, ¿ya? Entonces, todo aquello que produce un daño, ¿de acuerdo? Es peligro, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a la consecuencia. Miren, todo, todo peligro, ¿no? Trae como consecuencia, ¿cierto? Algo. Por ejemplo, si yo en el ejemplo que le puse del lapicero, ¿no? Me hinco, de repente, me lesiona el dedo, ¿no? Si yo trastadillo con el cable de la computadora, me caigo y sufre un golpe en la rodilla. El trabajador que cayó en la oficina, ¿no es cierto? Es posible que se haya golpeado la rodilla, la cabeza, se dan cuenta. Entonces, la consecuencia, la consecuencia que genera el peligro, a eso vamos a llamarle riesgo, ¿de acuerdo? Eso es riesgo, la consecuencia que me genera el peligro. El peligro es todo aquello que me produce daño, ¿de acuerdo? Si yo sufro un daño, definitivamente va a haber alguna consecuencia, ¿no es cierto? Claro. Y esa consecuencia, ¿cómo se llama? Riesgo. Ahora, como le decía anteriormente, el riesgo tiene niveles, puede ser un riesgo bajo, ¿no? Un riesgo medio, ¿no? O un riesgo alto. Eso ya depende del año, ¿no? Del año, ¿ya? Entonces, estos conceptos, señores, tienen que estar claros, ¿no? Recuerden, recuerden que nosotros como supervisores de seguridad, ¿no? Al inicio les comentaba que el liderazgo, el liderazgo se adquiere entre uno de sus aspectos, ¿no? Mediante ¿qué? El conocimiento. Bueno, pues, si yo no sabía o no tenía el concepto claro de lo que era peligro o riesgo, ahora sí lo tengo. ¿Se encuentran? Así lo tengo. Entonces, yo cuando supervise a un trabajador, a una persona, inclusive a un compañero, ¿no? Que no sepa, bueno, como yo sé el concepto, ¿no es cierto? Se lo puedo transmitir. Y no solamente esto, señores, es, a ver, es algo teórico. Eso tiene que ser práctico. O sea, uno tiene que realizarlo en su vida propia. Este tema de seguridad y seguridad de trabajo no se circunscribe solamente a la labor diaria de trabajo, ¿no? La seguridad es las 24 horas. ¿Se dan cuenta? Las 24 horas, ¿no? Desde mantener ya el, 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 la cultura preventiva, no solamente en el trabajo, sino en, en casa, en la calle, ¿no? En la calle, imagínense cuánta gente, ¿no? En peatones, conductores, ¿no? Van a, los conductores van a todo tren, corren incesablemente. Ven el, el semáforo rojo, cruzan el semáforo rojo, ¿no? No hacen caso a las, a las señalizaciones, los peatones también, como no hay gente, como no hay policía, nadie me ve, cruzo, ¿no? Me pongo el cinturón de seguridad, no por, por mi seguridad, sino porque atrás está un policía y me va a poner la papeleta. ¿Se dan cuenta? No existe cultura preventiva, lamentablemente, y a eso tenemos que llegar con la concientización de las personas. No porque me van a poner papeleta, no porque me van a amonestar, sino porque yo cuido mi integridad física. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces tenemos que llegar a ese aspecto, a ese punto, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces, como les decía, ¿no? El líder, líder, ser un líder, ¿qué significa? Ser un líder significa ser la persona que indica el camino, con una serie de cualidades inherentes o aprendidas, con sus conocimientos, su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones, ¿no es cierto? A gestionar, muy importante, las crisis que puedan ocurrir, o para poder entender el interés del grupo. Se imagina un líder en seguridad y seguridad del trabajo, cuando ocurre un accidente, señalar, tú tuviste la culpa, ¿no? O por qué no tuviste cuidado, ¿no? No, ese no es el perfil de un líder. El perfil de un líder no es correctivo, es preventivo, ¿de acuerdo? Si ocurrió, si le ocurrió un accidente a tu trabajador, ¿no es cierto? En realidad, también, ¿quién tiene la culpa? No vamos a llamar, no vamos a echar la culpa a nadie, pero en realidad, ¿quién es el responsable? No eres tú, ¿qué pasó? No capacitaste a tu personal, no lo estabas supervisando, diversos factores, se dan cuenta, y eso va a arrojar las causas. Entonces, un líder, ¿no es cierto? Ya hemos dicho anteriormente, es la persona, ¿no? Que aún, en su ausencia, ¿no? Se dan las condiciones para que se trabaje de manera tranquila, segura, ¿no? Y no hayan accidentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso sí, tenganlo claro, ¿de acuerdo? El líder tiene que capacitarse, tiene que saber relacionarse, tiene que saber comunicarse con los demás, ¿de acuerdo? Ya, es fundamental ese aspecto. Entonces, a su criterio, ¿ustedes qué dirían? ¿Un líder, un buen líder, nace o se hace? ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? ¿El líder nacerá? ¿O se hará? ¿Ya? Uno dice, el líder nace, se hace, ¿no? ¿No? Bueno, en realidad, miren, referente a este punto, hay diversos criterios, ¿no? Uno dice, se hace, se hace con los años de experiencia, se hace su desarrollo en el campo. Claro, es fundamental, ¿no? Miren, yo optaría, ¿no es cierto?, por la segunda alternativa, ¿no? ¿De qué se hace? Entonces, miren, el tema es amplio, y vamos a circunstribirlo solamente a seguridad, ¿no? De repente, una persona tiene las características que tiene un líder, ¿no? Ya hemos dicho, comunicación asertiva, ¿no? Sabe ese, una persona que sabe comunicarse con los demás, ¿no? Pero no tiene los conocimientos en una determinada materia, en ese aspecto de seguridad en un trabajo. Ahora, yo les digo, ¿los conocimientos los podemos adquirir? Por supuesto que los podemos adquirir. Claro que sí, ¿no? ¿No? La capacitación es fundamental, ¿no? Entonces, con eso, ¿no? El líder que tiene, la persona que tiene las características de un líder, se capacita en determinada rama, ¿no es cierto?, en determinado aspecto, en este caso seguridad y seguridad ocupada, y ya podemos hablar de un líder. Estamos forjando un líder, ¿de acuerdo? ¿No? Lógicamente, como hemos dicho, tiene ciertas características. Aparte, no todo es conocimiento en una materia, ni tampoco todo es la comunicación, ¿no es cierto? Son complementos, se complementan ambas actividades, ¿de acuerdo? Porque imagínense, ¿no? Una persona, un profesional, imagínense, un profesional inclusive, el hecho de ser profesional, eso no quiere decir que sea un líder, ¿no? Puede saber sobre leyes, puede saber sobre seguridad y salud, tendrá doctorado, maestría, todo lo que usted quiera, ¿no? Conocimientos de sobra, pero no tiene llegada con él, con su personal. Le cuesta comunicarse, se dan cuenta, ¿no? Entonces, definitivamente no reúne las características de un líder, ¿no? Y al revés, ¿no? Como les decía, ¿no? Una persona que sepa comunicarse, ¿no? Tiene una comunicación asertiva, pero carece de los conocimientos, igual. Todo es complementario, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Y si escuchamos también, no sé, si tienen alguna pregunta, duda, por favor, con total confianza. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, continuemos. La marca personal. Fíjense, la marca personal es un concepto que consiste, ¿no? En considerarse a uno mismo como una marca comercial, con el objetivo de diferenciarse y conseguir un mayor éxito profesional. Una marca es algo que se construye día a día, ¿no es cierto? Pues muestra quién eres, ¿no? Y lo que te gusta hacer. Entonces, unos aspectos fundamentales dentro de la marca personal, ¿no? Define tus objetivos, determina tu público objetivo, define tu mensaje y tu tono de comunicación, diseña tu imagen corporativa, planifica tus acciones y mide los resultados, ¿no? Entonces, ahora, esta marca personal, esta marca personal, les pregunto, les consulto, ¿puede ser negativa o siempre va a ser positiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Una marca positiva, ¿no es cierto? Tiene que ser positiva, claro, lógico, pero imagínense, ¿no? Dentro de una empresa, un trabajador, ¿no? Que no utiliza sus equipos de protección personal, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, en una función específica, no utiliza sus guantes de seguridad, ¿no? No lleva sus botas de seguridad, ¿no? Los lentes ya están desgastados, los lentes de seguridad. Entonces, sinceramente, ese trabajador tiene una marca personal, pero esa marca personal es negativa, ¿no es cierto? Es cada quien forja su marca personal, ¿no? Y eso está fundamentalmente, se ve fundamentalmente en las acciones que realiza, ¿no es cierto? ¿Ya? Definitivamente, ¿ya? Entonces, uno tiene que ser consciente, fíjense, yo les voy a decir algo, en las empresas, generalmente, y bueno, debería ser así, pero no lo es tampoco, debería haber un procedimiento de trabajo, ¿no es cierto? Un procedimiento de trabajo es un documento, ¿no? Que me indica de qué manera yo voy a hacer la función encomendada, qué cosa es lo que yo tengo que hacer, no solamente eso, sino cómo lo debo hacer, ¿de acuerdo? Y el cómo lo debo hacer, ¿no? Está relacionado a evitar accidentes. Entonces, ¿cómo lo debo hacer? Debo utilizar botas de seguridad, ¿no? Debo utilizar tapones de oídos, se me ocurre, si hay una zona donde hay ruido, se dan cuenta. Entonces, eso no debe de quedar en letra muerta, el trabajador, ¿no? Tiene que leer su procedimiento de trabajo, y no solamente leerlo, sino aplicarlo. Si un trabajador no cumple el procedimiento de trabajo, bueno, ¿qué se puede, qué concepto se puede tener de ese trabajador? Ah, bueno, la marca personal de ese trabajador es mala. ¿Por qué? Porque no hace caso al procedimiento de trabajo, se dan cuenta, ¿no? Entonces, la marca personal debe ser positiva, ¿de acuerdo? Pero no siempre lo es, ¿ah? No siempre lo es, lamentablemente. Claro, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Corre, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, al inicio hablamos sobre tener concientización, ¿no? Concientización de este aspecto fundamental de seguridad. Cada uno de nosotros, independientemente de la labor que hagamos diariamente, hagamos una reflexión, ¿no? Si yo trabajo de manera segura, insegura o medianamente segura, ¿y qué cosa hago para revertir? Porque todos, todos nosotros sabemos, en realidad, si, si, si trabajamos, eh, seguros, medianamente seguros, o sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia con eso. Y yo les decía que esto va más allá del trabajo. ¿Por qué? Porque fíjense, esto acarrea no solamente a ustedes, sino a su familia, ¿no? A sus seres queridos. Imagínense que, ¿qué pasaría? Dios no lo quiera si les pase un accidente, ¿no? Entonces, no solamente usted, usted va a sufrir, sino también sus seres queridos. Entonces, hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Hay que tomar conciencia de esto. La seguridad va más allá. Va más allá, va mucho más allá. Muy bien. Entonces, ¿qué debe conocer un líder de seguridad? Entre otras cosas, ¿no? Ya hemos dicho que el líder tiene que tener conocimiento y comunicación asertiva, ¿no? Entonces, en este aspecto de la seguridad y salud del trabajo y medio ambiente, ¿ya? Es fundamental que sepa la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, todo esto relacionado, lógicamente, a aspectos, artículos relacionados con la seguridad y salud del trabajo, ¿ya? Entonces, entre otros aspectos, conocer la Constitución, ¿no es cierto? Las leyes y decretos relacionados a la seguridad, las normas y estándares, ¿no? Porque no solamente las leyes, salen, ¿no? Periódicamente actualizaciones, ¿no? De la misma ley, ¿no? Pueden derogarse unas leyes, ¿no? Y uno tiene que estar al tanto, tiene que estar al día sobre eso, ¿ya? Tiene que conocer también sobre las organizaciones nacionales e internacionales, ¿no? Dentro del país, así como fuera del país, que velan por la seguridad y salud del trabajo. Las políticas de seguridad, ¿no? ¿Qué cosa debe contener una política de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos que debe tener una política de seguridad? ¿Bastará solamente con poner mi política de seguridad de cero accidentes? ¿Bastará con eso? ¿Bastará con poner mi política está orientada a reducir los accidentes que tienen que ver con riesgo alto? ¿Bastará con eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces un líder tiene que siempre investigar también, ¿no? Actualizadas, ¿no? Siempre es bueno eso, actualizadas, ¿ya? Claro que no, claro que no, así es, ¿ya? Y los conceptos, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, ya ustedes, al menos hemos visto ahorita dos conceptos, ¿no? Riesgo y peligro, ¿no es cierto? Ya en el transcurso de la noche hoy día vamos a ver más conceptos que son importantes que ustedes lo conozcan para un buen desenvolvimiento de supervisión y liderazgo, ¿ya? Fíjese, en cuanto a la constitución y las leyes, ¿no es cierto? La jerarquía de las normas, ¿no? Primero están las resoluciones que puedan salir, ¿no? En determinado ministerio, ¿no? Fundamentalmente en cuanto a seguridad que es el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, ¿no? La resolución. Después los decretos, los decretos, eh, decreto ley y la ley orgánica, ¿no? Y como madre de todo, de todas las normas, la constitución política. Todo esto, lógicamente, orientado a lo que tenga que ver con la seguridad y salud, ¿no? En el trabajo y medio ambiente. Lógicamente, ya lo vamos a ver más adelante, la seguridad al involucrar temas de accidentes, y el accidente es un daño, como lo hemos dicho, ¿no? El peligro, ¿recuerdan? ¿No? Tiene que ver con la parte de salud. Salud ocupacional. Y es decir, salud ocupacional, la salud, la, el, el, el estado de la persona, ¿no? ¿Cómo se encuentra relacionado a su salud? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso vemos la parte de salud también. Está ligada las normas, tanto de trabajo como de salud, ¿ya? Están concatenadas, ¿no? Es importante conocer ambos. Bueno, y si es importante, esto también es pilar fundamental. Así como les dije que un pilar era evitar accidentes, ¿no? Evitar accidentes. El otro pilar es conocer cuál es la ley en el Perú, ¿no? Que me habla de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues, acá la tenemos, ¿ya? Nuestra famosa ley 29783, ¿de acuerdo? Esta es la ley que nos va a dar los conocimientos, ¿no? Sobre las, la legislación a la cual está sujeta nuestro país en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como toda ley tiene su reglamento, ¿cierto? Que es el decreto supremo 5-2012 del Ministerio de Trabajo. Ahora, yo quisiera saber, a ver, a manera de consulta, existirá, ¿cuál es el sentido del reglamento? Toda ley tiene su reglamento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No sé si, si alguien tiene la idea, el concepto referente a esto. ¿Por qué no basta tener una ley? ¿Para qué un reglamento? ¿No? ¿Alguien me podría decir, me comentan en todo caso, por favor? ¿Por qué? Claro, muy bien, ¿no? Entonces, perfecto. Miren, la ley ya me dice qué es lo que debo hacer. ¿De acuerdo? Eso es la ley. ¿De acuerdo? La ley me dice qué cosa es lo que debo hacer. Y el reglamento, el reglamento, señores, me dice cómo lo debo hacer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Repito nuevamente, la ley me dice qué cosa es lo que debo hacer. Y el reglamento me dice cómo lo debo hacer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la diferencia entre una ley y un reglamento. Porque ustedes habrán escuchado, ¿no? De repente salió la ley, pero todavía no sale el reglamento. Y el reglamento es fundamental, porque el reglamento me dice cómo voy a aplicar esta ley. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes sepan la diferencia entre ambos. ¿Ya? Nuestra ley de seguridad, no el trabajo, es la 29783. ¿Ya? Y el reglamento, ¿no? Es el decreto doblemo 005-2012 del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Eso sí, bien aprendido, por favor. Es lo mínimo que tenemos que conocer, el número de la ley. Lo mínimo. ¿Ya? A ver. Nuestra constitución relacionado, relacionada a la parte de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué nos dice? En el artículo 2 nos dice toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. En el artículo 7 nos indica todos tienen derecho a la protección de su salud. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, estos dos artículos están relacionados con la parte de la seguridad. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En la primera parte, en el primer, en el artículo 2 nos dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida, ¿no es cierto? A su identidad, a su integridad moral, psíquica y física. ¿Ya? Pues yo tengo derecho, ¿no es cierto? A la vida, ¿no? Yo tengo, imagínense, ¿no? Un accidente de riesgo alto, ¿no? puede desencadenar en un accidente mortal. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, si toda persona tiene derecho a la vida, entonces, eso, eso, ¿a quién conlleva? al empleador, ¿no es cierto? Porque el empleador debe de garantizar que sus trabajadores, ¿no es cierto? Trabajan, ¿no es cierto? De manera segura. Por eso de ahí viene la política de seguridad. ¿Se dan cuenta? Y no solo, si bien es cierto, y acá quiero ser claro, si bien es cierto, el empleador tiene el deber, ¿no? De resguardar la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Es el mismo trabajador que tiene que resguardar su integridad. Miren, a veces por desconocimiento, ¿no? El trabajador, ¿no? Hace lo que se le indica, ¿no? Y no sabe cuáles son los riesgos que existen en su área de trabajo. Y si no conoce los riesgos, si no sabe qué cosa es un peligro, ¿no? Ese trabajador está expuesto. Se dan cuenta. Está expuesto totalmente, ¿ya? No vamos a esperar a que pierda la vida para decirle, ah, efectivamente, mi mal sentido pésame, el trabajador, el empleador va a costear todos los gastos. No, pues, hombre, ya la persona falleció. No vamos a esperar a eso. Yo le decía anteriormente, otro pilar, otro pilar de la, de la seguridad y salud y medio ambiente, ¿qué cosa es? Fundamental, y ya se los adelanté, la prevención, la prevención, la cultura preventiva antes que la reactiva. ¿De qué manera, de qué manera nosotros prevenimos accidentes? De diferentes maneras. Podemos capacitar al personal. ¿Se dan cuenta? Podemos, a capacitar, le estamos diciendo, dando, dando conceptos fundamentales. ¿Qué cosa es accidente? ¿Qué cosa es incidente? ¿Qué cosa es riesgo? ¿Qué cosa es peligro? ¿Qué cosas son condiciones inseguras? ¿Qué es un acto inseguro? ¿Qué es acto subestándar? ¿Condición subestándar? ¿No? ¿Qué cosa es un hiper? ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas, ¿cierto? Forman parte de la capacitación. Y si yo capacito a mi personal, mi personal ya conoce qué cosa es, cuáles son los riesgos en el centro de trabajo. Y entonces va a tener cuidado, o al menos debería tener cuidado, ¿no? Debería tener cuidado. Porque si bien es cierto, el supervisor de seguridad y celular de trabajo, tiene que velar por el, por el, por el libre, libre, que su personal esté libre de accidentes, ¿no? Pero es el propio trabajador que tiene que cuidar su integridad, ¿ya? Si a uno lo mandan a hacer trabajos en altura, ¿no? Y ve que el arnés, perdón, el andamio que le están proporcionando, no es seguro, ¿no? Entonces existe lo que, el derecho del trabajador a, miren lo que le digo, a rehusarse a realizar esa labor. ¿Por qué? Porque no existe la condición segura para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tiene que conocer sus derechos. Claro que sí, ¿ya? Entonces, el trabajador está, tiene derecho a que se arregle por lo menos ese andamio para empezar su labor. Totalmente, totalmente, ¿ya? Entonces, hay que, hay que, hay que, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Estos aspectos de la, de la Constitución, ¿no? Ya les dije, ¿no? No solamente leerlo, sino aplicarlo en la vida laboral y vida cotidiana, ¿no? Miren, ese aspecto es fundamental dentro de la, de la, del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley 29.783, como ya hemos dicho, ¿no? En su artículo 17 indica, ¿no? El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo. Lo dicho, la cultura de la prevención de los riesgos laborales. Entonces, existen cuatro aspectos fundamentales dentro de ese sistema de gestión. Primero, planificar. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿y cómo empieza la planificación? Ah, muy bien. Entonces, me iré, me voy a ir a la ley, ¿no? 29.783 y voy a ver qué dice mi reglamento, porque ahí uno me dice qué, qué cosa es lo que debo hacer y luego me dice cómo lo debo hacer. Perfecto. Entonces, voy a ponerme en un caso, ¿ya? Yo trabajo en mi empresa, ¿no? Y, bueno, me he contratado para, para ser el líder, ¿no? De supervisión de seguridad y salud en el trabajo. Ingreso. Muy bien. Y empiezo, ¿no? A ver, ¿quién me dice? Primero planifico. A ver, ¿cómo planifico esto? Muy bien. Como les decía, voy a mi ley 29.83, acá está lo que tengo que hacer, voy a mi decreto supremo, mi reglamento, me dice cómo lo debo hacer. Perfecto. Tal, 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 y veo. Mi empresa, esto tiene, esto no tiene, esto tiene, esto no tiene, planifico. Se dan cuenta, planifico. Lógicamente, ¿no? Lo que tengo que hacer, lo que, lo que no está implementado, ¿cierto? Hago una lista de lo que no tengo y comienzo a planificar. Lógicamente, dentro de planificación existe como el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. En enero, a ver, ¿qué voy a hacer? En enero, voy a implementar los procedimientos de trabajo. Voy a implementar la política de seguridad. Voy a implementar los procedimientos de trabajo. Voy a capacitar a mi personal. En febrero, voy a realizar una inspección inopinada. ¿Qué más? Voy a implementar el la, el sistema de respuestas ante emergencias. En marzo, voy a realizar un simulacro. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que cosa es lo que no tengo. Hago toda la razón de lo que no tengo y ahí lo divido en todos los meses del año. Ya he planificado. Entonces, lógicamente, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es hacer las cosas. Muy bien. ¿Qué cosa tengo que hacer en enero? Tal, 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 tal. Muy bien. Empezamos a hacer. Y todo, señores, todo tiene que quedar refrendado. No solamente es hacerlo, sino documentarlo. ¿No es cierto? Que haya pruebas, ¿no? De que se está haciendo. ¿De acuerdo? Si va a haber una política de seguridad, ¿no? Bueno, se implementa la política de seguridad y esa política, ya ustedes la van a leer en el reglamento, ¿ya? Tiene que ser pública. Tiene que estar en un lugar visible en la empresa, ¿ya? ¿Para qué? Para que todos los trabajadores sepan cuál es la política de seguridad de la empresa, ¿de acuerdo? Eso es hacer cosas. Que los trabajadores tienen que ser capacitados. Muy bien. Se crea un horario que tiene que ser después, fuera del horario de trabajo. Perdón, dentro del horario de trabajo, no fuera del horario de trabajo. Mucho cuidado, ¿ya? Porque algunas empresas hacen, ya, adquieren la salida de acá, a las cinco, ya, a las cinco y media, seis, charla. Capacitación. No, no, no. La capacitación tiene que ser dentro del horario de trabajo. No fuera del horario. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ya, se capacita el personal. ¿Cómo sabemos que se ha capacitado? Bueno, pues, una relación, ¿no? Con los nombres de pedido y las firmas de cada uno. El tema en que se capacitó. ¿De acuerdo? ¿Ya? Todo tiene que quedar documentado, ¿ya? Entonces, después de planificar, hacer, ¿qué cosas se tiene que hacer? Que tiene que verificar. ¿Qué cosas se hace en verificar? Muy bien. Yo ya, yo ya te capacité el mes pasado. Ahora, dentro de mi rutina de supervisor, voy a darme una vuelta, voy a ver si estás trabajando conforme a lo que te hemos capacitado. A ver, tienes el arnés, tienes las botas, tienes el tapón de oído, tienes tus implementos que están bien, perfecto. Muy bien. De lo contrario, también puede ocurrir, ¿no? Pero si ya te hemos capacitado y no estás haciendo lo que se te ha dicho, entonces, acá hay algo malo. O no has entendido, ¿no? O no quieres entender. Entonces, la verificación es importante para hacerle seguimiento a este proceso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y, bueno, el último punto, actuar. ¿Qué haríamos si un trabajador ha sido capacitado para una labor y en el proceso de verificar, nos damos cuenta de que no lo está haciendo? ¿Qué harían ustedes? Si no está cumpliendo con lo que se le ha capacitado. ¿Qué haríamos? A ver, en su caso. Ya, se comunica el supervisor. Primero, una llamada de atención. Ya. Claro. Miren, acá es importante la comunicación. ¿Ya? Y acá hay que saber también ser conscientes de que nosotros estamos trabajando con lógicamente personas, seres humanos, ¿no? Y hay que saber de que cada persona tiene una manera de redundancia, una personalidad diferente, distinta a las demás. ¿Ya? Si nosotros vamos con, vamos a encreparle. Oye, pero ¿por qué no estás trabajando de tal manera si tú ya sabes, ¿no? Entonces, parece mentira, pero en la manera en que uno también se expresa, ¿no? Hacia los trabajadores, hacia los demás, dice mucho y cuenta mucho. Si uno va, ¿no? Con un ánimo de saber qué está pasando, qué ocurre, por qué es tu comportamiento, saber que ya te has capacitado y no haces las cosas como se te ha dicho. Entonces, ¿qué está pasando? Tienes algún problema en casa, estás, no sé, preocupado por algo, te fastidia algo, se dan cuenta. O sea, es un tema bastante, bastante humano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, porque si uno va, le increpa, ¿no? O sea, hay personal que reacciona totalmente opuesto a lo que debería ser. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay que, hay que tener paciencia también, saber cómo dirigirse, cómo conversar, ¿no? Con los trabajadores, ¿ya? Se lo digo por experiencia porque cada persona es ese, un mundo diferente, ¿no? Cierto, ¿no? Hay que saber conversar y saber qué cosa es lo que está pasando. Por eso, yo les digo, les doy una, 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 no recomendación, pero sí una, un, un aspecto en lo que yo, yo implementaba, ¿no? Aparte de la, de la capacitación propiamente dicha, hay trabajadores que, lógicamente, como yo les decía, eh, claro, así es, eh, como yo decía, eh, el, la capacitación es dentro del horario de trabajo, ¿ok? Ahora, eh, lógicamente, pues, los trabajadores, generalmente, las capacitaciones se dan al final de la jornada, ¿no? Cuando ya están cansados y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Eh, yo los, no solamente les daba la charla a la capacitación, sino los evaluaba, ¿se dan cuenta? Porque, eh, a ver, yo les pongo un ejemplo acá, ¿no? Eh, yo no sé, a ver, acá, ¿cuántos, cuántos tenemos ahorita? Tenemos 25 personas, ¿no? Entonces, de las 25 personas, ¿no? Yo no sé, eh, cuántas, cuántas me toman la atención y cuántas no, ¿no? ¿Es cierto? De repente están con, 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 con la, con su equipo ahí prendido, pero, o sea, están tan cansados en su labor que están escuchando, pero así, más o menos, ¿se dan cuenta? Igual los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Evaluábamos. Una, un examen después de cada, de cada charla. Y entonces, ahí arrojábamos, ¿no? Aprobado, desaprobado, aprobado, desaprobado. Y los que, los que estaban desaprobados, lógicamente, otra vez tenían que ir a otra charla hasta que aprueben. Se dan cuenta, porque no tiene sentido ir a una charla, una capacitación, si no aprendes nada. O sea, te estamos capacitando para que sepas qué hacer en tu trabajo, para que no te accidentes, y te duermes en la charla. ¿Te das cuenta? Entonces, no se cumpliría el requisito, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Claro, ¿ya? Entonces, yo les comento eso, ¿no? En experiencia, ¿no? Yo devalúo al personal, y el personal que salía desaprobado, otra vez, otra charla, ¿no? Hasta que apruebes, ¿no? Eso, eso, eso sí, ¿no? Porque estamos hablando de evitar accidentes, estamos hablando de prevención, ¿no? Y la capacitación es un aspecto fundamental en la prevención, fundamental, ¿ya? Entonces, eso sería bueno que también lo implemente, ¿ok? Muy bien, entonces, recuerden este aspecto fundamental, ¿ya? Planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ya? ¿Y ustedes creen que termine con la actuación o no? ¿Termina con la actuación? O sea, el paso 1, 2, 3, 4, ¿acabamos la actuación o no? ¿Ahí termina la actuación o ya no? ¿Qué dirían ustedes? Sí, claro, o sea, hay aspectos que, bueno, que el hecho de pertenecer a una empresa, ¿no? Y la empresa, la entidad capacite a sus trabajadores en cuanto a seguridad de su nuevo trabajo es fundamental, ¿no? Recuerden que si a una persona no le interesa capacitarse en seguridad, es sujeto de que sufra un accidente. ¿Por qué? Porque al capacitarse seguridad, va a conocer los riesgos, ¿no? Que tiene el trabajador en su centro de trabajo. Y al conocer los riesgos, él mismo va a tomar las medidas, ¿no es cierto? Para evitar accidentes. Eso es fundamental. Ahora, referido al punto que le decía, con la actuación no termina el ciclo. Esto es un ciclo de mejora continua, señores. Mejora continua, 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 continúa, 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 continúa. ¿Por qué? Perfecto. Imaginemos que la capacitación se dio, ¿no? Ya, perfecto, ya se dio la capacitación. Pero, lógicamente, van a venir más trabajadores y se van a ir otros. Y yo tengo que seguir capacitando a mi personal. Así sea en el mismo tema. Tengo que seguir capacitando. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Este es un ciclo. Este es un ciclo. Yo con la verificación, ah, ya, perfecto, verifiqué, y todo el personal que capacité, perfecto, ya está. Ahí, o sea, ¿quiere decir que ya no voy a seguir verificando? No, al contrario, güey. Voy a seguir verificando que todo esté así. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esto de acá es un ciclo. Después de la ocasión, otra vez la planificación, ¿no es cierto? Hacer, verificar y actuar. ¿Ya? Este es el famoso ciclo de mejora continua. ¿De acuerdo? ¿Ya? Claro, como, como dice su compañero, ¿no? Eh, y eso también me ha pasado, ¿no? Eh, trabajadores que le dicen a uno, ¿no? Eh, mire, a mí, yo trabajo años acá y nunca me ha pasado nada. Nunca me ha pasado nada, ¿no? Entonces, justamente, pues, ¿no? Porque no le ha pasado nada, es posible que le pase si no toma las medidas de, de, de prevención. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿No? Uno asume que porque no le ha pasado nunca nada, o sea, va a seguir así, ¿no? Perfecto, que nunca, nunca le haya pasado nada, eso habla bien de usted, ¿no es cierto? Pero tiene que, tenemos que seguir en esa senda, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, ¿no es cierto? Existe la cultura preventiva, para saber qué hacer para evitar accidentes, ¿no? Entonces, no de repente, como, como, uno trabaja con, con un grupo de personas, de repente, a uno, ¿no es cierto? No le ha pasado nada porque trabaja de manera segura. Pero, ¿qué pasaría, no es cierto, si dentro de su grupo de trabajo, está observando a una persona que hace días atrás, ya está trabajando, o sea, de manera temeraria, de que puede, puede provocar un accidente y ese accidente puede acarrear a más, no solamente a él, sino a varios trabajadores, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, ahí entra la comunicación, ese trabajador debería conversar con el supervisor, indicar al señor, o sea, el trabajador está trabajando de tal manera, insegura, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, es fundamental también la comunicación. Bueno, acá uno se ha considerado colocar algunas organizaciones nacionales e internacionales relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá en el Perú tenemos el Ministerio de Trabajo, ¿no? Las ISO, miren, el sistema, el sistema de gestión, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿ya? Eh, eh, lo vemos a nivel local, ¿no es cierto? Y reúne todos los, los, los aspectos que la constitución y más específica, la ley 29.783 y el reglamento nos indican. Si estamos alineados con, con lo que dice nuestra ley, ¿no? De seguridad y nuestro reglamento, perfecto, ya implementamos el sistema de seguridad y el sistema de trabajo. Ahora, si nos vamos, voy a ponerle entre comillas, si nos vamos a una ley internacional, la ley internacional, entre comillas digo, es la ISO, ¿ya? Es la ISO. Si yo cumplo esta ISO, que significa organización de estandarización internacional, si yo cumplo esta ISO, ¿ya? Yo ya estoy en, digamos, por decirles de alguna manera, en las ligas internacionales, no solamente cumplo con la legislación local, sino cumplo con lo que me dice la legislación internacional, ¿ya? Y esto es fundamental, sobre todo para empresas que trabajan o tienen relación, ¿no es cierto?, con otras entidades, no solamente locales, sino también de otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que un proveedor de una empresa, ¿no? El proveedor de una empresa internacional, ¿no? Entonces, esa empresa internacional ve que el proveedor de acá, de Perú, tiene un alto índice de accidentes, alto índice de accidentes. ¿Usted cree que van a trabajar con esa empresa? No, señor, mire, mejor lo dejamos ahí, porque en su empresa hay muchos accidentes, ¿no? Así que me voy a otra empresa, se dan cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante tener una ISO? Perfecto, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está en normas, cumpliendo las normas internacionales, no solamente locales, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, conceptos, seguridad industrial, ¿qué cosa es la seguridad industrial? Es el conjunto de principios, de leyes, ¿no es cierto?, orientadas a prevenir accidentes, prevenir, ¿de acuerdo? Y controlar riesgos que puedan ocasionar daños a personas, medioambientes, medioambiente, perdón, equipos y materiales, como bien hemos dicho. Ese es el concepto de seguridad industrial. La salud ocupacional, ¿no es cierto?, podemos mencionar que tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar, ya sea físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, ¿verdad? Evitar el desmejoramiento de la salud, ¿no?, causado por las condiciones de trabajo. Protegernos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicarlos y mantenerlos en puestos de trabajo que estén de acuerdo a sus actitudes fisiológicas y con su actitud mental. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su propio trabajo, ¿verdad? Entonces, es un aspecto importante dentro de la seguridad, ¿no?, la salud ocupacional. Si no ocurriera esto, ¿no es cierto?, si un trabajador desempeña una labor para la cual no está capacitado, no ha sido entrenado dentro de una empresa, está en falta. Miren, yo le voy a decir algo. Si un trabajador ha sido capacitado para una función específica, ¿ya?, una función específica, ¿ya?, y sufre un accidente, ¿ya?, realizando esa función específica para la cual ha sido contratado, ¿ya?, la empresa asume los costos de ese accidente, ¿de acuerdo? Muy bien. Si un trabajador ha sido capacitado para una función, ¿de acuerdo?, específica, y se accidenta a realizar una función por la cual no ha sido contratado, mucho cuidado, la empresa deslinda con el trabajador, ¿de acuerdo?, deslinda con el trabajador, no tiene responsabilidad, ¿ya?, mucho cuidado con eso también, ¿ya?, entonces, hay trabajadores que dicen, no, no, pero yo lo puedo hacer, digo, pero no ha sido contratado para eso, no tienes por qué hacer eso, tienes que hacer la función, el trabajo tiene que ser para lo cual se está contratado, no para otra cosa, ¿de acuerdo?, aún así la sepas hacer, ¿ah?, aún así la sepas hacer, pero nada te garantiza que aún sabiendo hacerla, por ahí pueda sufrir algún accidente, lógicamente involuntario, ¿no?, los accidentes son involuntarios, ¿no?, pero puede ocurrir, y ahí sí, el empleador no va a cubrir los gastos, ¿ya?, entonces, hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto, ¿ya?, muy bien, entonces, la enfermedad ocupacional, ¿no?, la enfermedad ocupacional es la que está relacionada a la enfermedad, ¿cierto?, que uno, digamos, es la enfermedad que se presenta producto de las actividades que realiza en el trabajo, ¿ya?, vamos a ver qué dice acá, es el estado patológico, ¿no?, contraído con ocasión de trabajo o exposición al medio, ¿no?, en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, y aquellos estados patológicos imputables a la acción de agentes físicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicológicos y emocionales. ¿Qué más? Que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes, ¿no?, todos contraídos en el ambiente de trabajo. Entonces, si un trabajador está expuesto a, no sé, se me ocurre un compuesto químico nocivo, como el asbesto, ¿no?, y trabaja, no sé, siempre expuesto al asbesto, ya, ya, unos siete años, seis años, ¿no?, y sufre, y va a su control periódico y le diagnostica una enfermedad producto a la inhalación, ¿no es cierto?, de ese producto químico, ¿no? Entonces, esa es una enfermedad ocupacional, porque esa enfermedad la contrajo dentro de su centro de labores, ¿de acuerdo? Y en ese caso, el el empleador está obligado, ¿no?, obligado a realizar acciones para su, bueno, su custodia, ¿no?, para, según lo que indique el medio ocupacional, realizar los exámenes, en fin, lo que sea necesario en cuanto a la parte de salud, ¿no? Entonces, no solamente es accidentes, si ustedes se dan cuenta, no solamente son accidentes, ¿no?, sino son enfermedades que uno pueda ocasionarse, uno, a uno le pueda ocasionar en la, en la, en la labor de trabajo, ¿no? Ahí estamos hablando también de condiciones ergonómicas, ¿no? O sea, si uno tiene una mala postura, al momento de trabajar, y ya tiene tiempo así, ¿no?, entonces va a acarrear una lesión física en su, en su, en su cuerpo, entonces eso es una enfermedad ocupacional también, ¿no? Hacer las pausas activas son, son, son importantes, ¿no?, para eso, ¿no?, para combatir las, las, este, las condiciones ergonómicas, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema que ya más adelante lo vamos a, a ver, ¿no?, accidente de trabajo, ¿no?, esto también fundamental, ¿qué cosa es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga en ocasión del trabajo y que produzca una lesión orgánica, una invalidez o inclusive la muerte, ¿ya? ¿Qué dice nuestro reglamento de seguridad? Se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿ya? Entonces, claro, siempre bajo órdenes del empleador, si el empleador te da una orden, bueno, y no es, no es tu hora de trabajo, ni lugar de trabajo, bueno, va a ser un accidente de trabajo porque tienes una orden, si no tienes una orden, es más, yo le digo, si uno hace una labor extra fuera del horario de trabajo, sin ningún tipo de orden y fuera del horario de trabajo, tiene un accidente, deslinda el empleador, deslinda, ¿ya? Caso contrario es si el trabajador está haciendo fuera del horario de trabajo, pero con orden del empleador, eso es distinto, eso es distinto, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos clasificar los accidentes? Por su naturaleza, por el tipo de daño y por su severidad, ¿ya? A ver, ¿qué concepto, alguien me podría decir qué cosa es un incidente, qué idea tienen de lo que es un incidente? ¿Nadie? Miren, ¿recuerdan el ejemplo que les puse de este trabajador? A ver, acá creo que hay una respuesta, a ver, vamos a leerlo. Es un evento no deseado que no implica daño. ¿Ya? Está bien. Ajá. Que no involucra daño humano. ¿Ya? Miren, ¿recuerdan el ejemplo que les puse de trabajador que respaldó en ese piso húmedo en la oficina? ¿Ya? Le dije que cayó y se lesionó, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si ese trabajador igual seguía caminando, trastaría, pero no cae? ¿Ya? O sea, es un amago de casi se cae, pero no llega a caerse. No se consuma, ¿ya? El daño, ¿ya? Eso se llama incidente, ¿de acuerdo? Eso se llama incidente. También llamado casi accidente, cuasi accidente, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es un incidente? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidado de primeros auxilios, ¿de acuerdo? Es una lesión minúscula, ¿no? No, 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 no tiene mayor relevancia, ¿ya? Entonces, ese concepto también, claro, ¿ya? De lo que es un incidente, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué es un incidente peligroso? Es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿ya? Incidente es un casi accidente, ¿ya? No se produce el daño. Fíjense, en este trabajador, ¿no? Está a punto de que esta caja de madera le caiga sobre la cabeza, ¿se dan cuenta? Pero no le cayó, no le cayó, ¿no? Ese es un incidente, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, ¿será motivo de registro los incidentes, incidentes producidos? ¿Deberán registrarse y evaluarse? ¿Deberán registrarse? Sí, ¿no? Entonces, imagínense, este ejemplo de acá, ¿no? Que cayó en la caja, ¿no? O sea, por segundos, prácticamente, se salvó el trabajador. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué cayó en la caja donde hay personas trabajando? Eso no debe de ocurrir. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, todo incidente, todo incidente debe de investigarse, ¿ya? Claro que sí, ¿ya? Ustedes como supervisores deben de investigar los incidentes. ¿Por qué? Porque la, perdón, la estadística dice, ¿no? O sea, cuanto más incidentes se produzcan, al final eso va a acarrear en un accidente. Y hemos dicho, el tema, el eje principal de la seguridad en salud, en el trabajo, en el evento, que es evitar accidentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, se debe de registrar, se debe de evaluar, ¿no es cierto? Los incidentes, ¿ya? ¿Y para qué se deben de evaluar los incidentes? Para determinar cuál es la causa. ¿Por qué ocurrió tal cosa? ¿Por qué esta caja se cayó? Habiendo acá trabajadores, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, eso, ¿no? No tiene que volver a repetir, ¿ya? Muy bien. Acá. Fíjense. Vamos a empezar primero. Quiero saber qué conceptos, estos son conceptos también importantes, ¿ya? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de lo que es un acto inseguro? A ver, yo les voy a plantear otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un acto inseguro y un acto subestándar? A ver, ¿quién podría decirme? Ya. Partimos de que no son lo mismo. No son lo mismo, ¿ya? A ver, quiero escuchar, de repente alguien tiene una idea de cuál es la diferencia entre ambos. bien. Vamos a exponer la diferencia que hay entre acto inseguro, ¿ya? Y acto subestándar. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, acá tenemos otra respuesta, a ver, me parece, que dice Percy, acto es el comportamiento y el otro es fuera de normas. Ya, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Ajá. A ver, ¿qué más? Acto seguro cuando el trabajador le causa un trabajo desordenado que puede causar accidente. Acto inseguro refiere a todas las acciones y decisiones humanas. Ya. Sí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Ajá. Ya. Muy bien. Quiero que me que me entiendan, no que me entiendan, quiero explicarles un ejemplo, darles un ejemplo, ¿ya? Y con el ejemplo explicarles, ¿ya? Fíjense. Un trabajador X, ¿ya? Va a la empresa a trabajar, ¿de acuerdo? Y hace trabajo de soldadura, ¿de acuerdo? Hace trabajo de soldadura, va a trabajar, y empieza a agarrar sus materiales, sus instrumentos, y de frente, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de equipo de protección personal, absolutamente nada, agarra y se pone a soldar, sin caretas, sin guantes, ¿no? Sin mamelucos, sin nada. Empieza a soldar, ¿ya? Imagínense, ¿no? Y en ningún tipo de protección, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Esta empresa, esta empresa, ¿ya? Carece, pues, de todo, no tiene sistema de seguridad, no sabe lo que es seguridad, o sea, no tiene procedimientos de trabajo, ¿ya? Ya hemos dicho lo que son procedimientos de trabajo. Procedimientos de trabajo son los documentos que me dicen de qué manera, cómo yo debo trabajar, ¿de acuerdo? Esta empresa uno, no tiene procedimientos de trabajo, y el trabajador, bueno, va a ir bien, trabaja, sin nada, sin ningún tipo de PPS, ¿ya? Empresa uno. Empresa dos, ¿ya? Uno trabajador, igual, soldadura, llega, ¿no? Y se pone a soldar sin ningún tipo de PPS, pues, careta, ni nada, nada. Y esta empresa dos, tiene su procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes analizan, ambas empresas realizan lo mismo, soldadura. Ambas empresas, los trabajadores trabajan sin ningún PPS, no hacen caso a nada. Pero, ¿cuál es la diferencia? En que una tiene procedimientos de trabajo, y otra no tiene procedimientos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en ambos casos, es un acto inseguro, a todas luces, a todas luces, es un acto inseguro. Pero, pero, la empresa número dos, ¿ya? La empresa número tiene procedimientos de trabajo, y al tener un procedimiento de trabajo, me dice cómo yo debo de soldar, ¿de acuerdo? Debo utilizar mi CPP, mi careta, mi mameluco, mi guante, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la conclusión? El acto inseguro lo realiza la persona, muy bien, ¿ya? Muy bien. Pero, cuando la persona no hace caso a un procedimiento que existe, eso se llama acto subestándar, ¿de acuerdo? Acto subestándar, es cuando la persona no hace caso a lo que dice el procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? Y un acto inseguro, ¿no es cierto? Dice que la persona realiza, ¿no? Pero, lo hace porque no existe ningún tipo de procedimiento de trabajo, no puede, no, no hay nada, por ejemplo, el trabajador, ¿qué puede decir? Pero, yo, yo no tengo ningún documento que me indique cómo yo debo trabajar, todo es verbal, se da en cuenta, eso es un acto inseguro, eso no le quita que sea acto inseguro, por si acaso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Solamente que en la empresa dos, ¿no es cierto? Sí existe un procedimiento, que él debe, él debe, ¿no es cierto? Respetar y aplicar, y no lo hace. Por lo tanto, es un acto subestándar. ¿Queda claro, señores, la diferencia entre ambos, entre acto inseguro y acto subestándar, por favor, me interesa ese tema, que quede claro? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Perfecto, muy bien, ¿ya? Ahora, fíjense, si el acto, perdón, si el acto está relacionado a la persona, la condición está relacionada al ambiente de trabajo, la lógica es la misma. La diferencia entre condición insegura y condición subestándar es semejante. Si yo voy a mi centro de trabajo y veo que las condiciones de trabajo no son las adecuadas para empezar a trabajar, ¿ya? Y no existe ningún procedimiento que me indique cómo debo yo detener el área. Esa es una condición insegura, ¿ya? Pero, si mi lugar de trabajo no reúne las condiciones de seguridad, ¿de acuerdo? Y existe un procedimiento que me indique cómo deben de estar las cosas en esta área, eso es una condición subestándar. En conclusión, cuando existen procedimientos, es decir, de cómo realizar el trabajo de manera segura y no se hace caso a ese procedimiento, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un tema subestándar, debajo del estándar. El estándar es el procedimiento, ¿no? El procedimiento es el estándar, ¿ya? O sea, ¿cómo uno debe trabajar? Sub significa debajo, lógicamente, debajo del estándar. Estás por debajo del procedimiento, no haces caso a ese procedimiento, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y cuando no hay ningún procedimiento, allá solamente es condición insegura o acto inseguro. El acto lo realiza la persona y la condición es el ambiente de trabajo. ¿De acuerdo, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Reflexión, comentario referente a este tema, por favor? ¿Todo claro, por favor? Bueno, ya hemos visto, ¿no? ¿Qué peligro? Es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, posibles de ambiente. Y el riesgo es la probabilidad, ¿recuerda? Probabilidad, consecuencia, ¿no es cierto? ¿De qué? De que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas o al medio ambiente. ¿Verdad? Todo esto está, a ver, todo esto está contemplado en nuestro reglamento, ¿no? El reglamento que ya hablamos anteriormente. Riesgo, ¿no? Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Estos son, son conceptos de las ISO, ¿no? Efecto de la incertidumbre. Riego para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué dice la ISO 45001? Riego para la seguridad y salud en el trabajo. Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la que pueden causar los eventos de posiciones. Claro, hay otros conceptos que indican que el riesgo, ¿no es cierto? Es el producto de la consecuencia, ¿ya? Por la probabilidad, por la severidad. Y es lógico, ¿no? Porque ya, el riesgo yo le dije que era la consecuencia, ¿ya? ¿Consecuencia de qué? De que pase algo. Muy bien. La probabilidad, bueno, es probable que ocurra un daño, pero en el sentido, de hecho ocurría el daño, pero se refiere más que todo al nivel del daño, ¿no? Al nivel de riesgo, alto, medio, bajo, ¿ya? Y cuando dice severidad, claro, qué tan severo es para la persona, ¿no es cierto? Alto, medio, bajo, ¿ya? Hay algunos autores que lo simplifican de esa manera, ¿no? Riesgo igual, consecuencia, por severidad, ¿no? Por probabilidad, ¿no? Generalmente ese concepto se utiliza bastante para realizar la matriz hiper, ¿no? Que, bueno, que ya en su momento vamos a ver qué cosa es, ¿no? Que es un tema bastante amplio y muy, muy interesante de aprender, en realidad, ¿no? Claro, César me dice, todos los actos son su estándar ahora. Bueno, claro, claro, es que justamente, ¿no? Justamente, porque las empresas, o sea, lo ideal es que las empresas tengan sus procedimientos de trabajo, porque si no, ¿tú cómo le vas a decir a un trabajador que trabaje esta madera? Él tranquilamente te puede decir que es porque tú lo dices, ¿no? Y no es así, ¿se dan cuenta, no? Es porque existe un documento refrendado por la empresa, firmado por el jefe de área, que indica cómo se debe trabajar. Y yo les digo más, en la elaboración de este procedimiento de trabajo, no solamente tiene que estar el especialista, el ingeniero, ¿sí? Y no tiene que reunirse justamente con los trabajadores, porque los trabajadores son del día a día, y ellos los pueden nutrir, ¿no es cierto? Sobre todos los peligros o riesgos que pueden haber en la labor. Y entonces, el especialista, con esa información, ya puede saber qué colocar, qué redactar en el procedimiento para evitar accidentes. Esa es la idea, ¿ya? Que se trabaje en conjunto, ¿ya? En conjunto. Muy bien. Bueno, el riesgo residual, ¿no es cierto? Está orientado, ¿no es cierto? Al remanente, después de haber tratado de eliminar, disminuir o aplicar nuevos controles o de mejorar los actuales, ¿no? Siempre van a quedar riesgos, ¿ya? Siempre. Es ese riesgo residual, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace, como les digo, la matriz hiper, ¿no? Uno puede reducir el riesgo, ¿no? Ya les decía, ¿no? Si el riesgo es alto, lo puede reducir a riesgo medio, pero siempre va a haber un riesgo. Siempre va a quedar un riesgo, ¿ya? Entonces, a ver, quiero ser puntual en esto, ¿no? O sea, ¿qué? Pero, o sea, si es que siempre va a haber riesgo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer algo y no hacer nada? No, pues, o sea, el riesgo, si es alto, se va a hacer la gestión para pasarlo a riesgo medio. El riesgo medio no es tan severo como el riesgo alto. El riesgo alto puede implicar la muerte, ¿se da cuenta? ¿Ya? Entonces, hay que hacer cosas, hay que hacer gestión, ¿no? Para reducir siempre los riesgos. Siempre, ¿no? Siempre van a haber riesgos, ¿ya? Bueno, acá es justamente lo que le decía, ¿no? Bueno, de repente, no se entendió cuándo decía hiper. Hiper es la identificación de peligros, ¿ya? Ya, identifica hiper, identificación de peligros y evaluación y control de riesgos, ¿ya? Ese es el libro, ¿ya? Es un tema bastante interesante, como le decía, ¿no? Porque ahí vamos a ver todos los peligros, ¿no? Que hay en la empresa por área, ¿ya? Y después vamos a ver todos los peligros, todos los riesgos que acarrea cada peligro. Un peligro puede acarrear varios riesgos, ¿ah? Varios riesgos, ¿ya? Y después de esos riesgos, ver si es alto, medio o bajo, ¿ya? Y después de ese riesgo, las medidas de control, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Cómo lo voy a controlar? Para cada riesgo, para reducir. Si es alto, lo paso abajo, o medio. Si es medio, lo paso abajo, se da cuenta, ¿ya? Y bueno, eso es un tema bastante interesante, como le decía. Identificación de peligros, proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Muy bien. Entonces, ya hemos visto la parte que está relacionada a, fundamentalmente, el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que entra en la parte de conocimiento, ¿ya? Que ustedes tienen que conocer, ¿de acuerdo? ¿Ya? Deben conocer, ¿ya? Ahora vamos a entrar en la parte del rol del liderazgo, el supervisor y su liderazgo, ¿ya? Muy bien. Lo que les decía, ¿no? La concienciación de la seguridad industrial es la actuación del supervisor en seguridad industrial, la actitud, los valores y paradigmas aplicados a la seguridad, ¿ya? Entonces, ya tengo los conocimientos. Ahora, ¿qué debo tener? Debo tener el perfil, ¿no es cierto? De un líder. Entonces, ¿cuál es el perfil de un líder en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense. Supervisor, las dos palabras, ¿no? La tecnología. Supervisor, súper, significa preeminencia, es decir, privilegio, ventaja o preferencia de aprobar trabajo realizado, por razón o mérito especial, ¿no? Visus, ¿qué significa? Examinar, ¿no es cierto? Algo con o sin instrumento poniéndole el visto bueno, ¿no? Es una supra visión, ¿no es cierto? Es la persona que observa, observa todo, ¿de acuerdo? Es el supervisor, ¿ya? Que observa, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, que los actos no sean inseguros, que el trabajador esté trabajando de manera correcta con sus equipos de protección personal, ¿de acuerdo? Eso es lo que se supervisa, ¿ya? En el tema de del ciclo de mejora continua, ¿no es cierto? Acá sería qué cosa, la A, ¿qué? ¿Quién me diría? ¿Cuál de los cuatro pasos? Planificar, hacer, verificar o actuar. ¿En qué paso es del supervisor? Fundamentalmente, ¿no? Porque va a haber los cuatro, pero más en cuatro. Creo que los voy a evaluar también a ustedes, ¿ah? A ver, claro, verificar, exacto, verificar, muy bien, muy bien, así es, ya está. Seguimos. El supervisor es toda persona que tiene bajo su responsabilidad a un grupo de trabajadores en la realización de un trabajo, actividad o tarea, claro, ¿no? Como les decía, en este caso, el supervisor de seguridad, ¿no? Salud y medio ambiente. Muy bien. El supervisor, ¿no? Es el primer eslabón del EGLAS, ¿cierto? Tenemos ahí la gerencia y los trabajadores. Ya, miren, esto no debe de enseguecernos, ¿no? Miren, como yo les decía, al inicio del, 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 de la, de la ponencia, ¿no? Uno tiene que estar preparado ante las oportunidades. Y cuando existe una oportunidad, ¿no? Eh, tener la, la, la humildad de que, eh, uno, eh, conoce ciertos aspectos que les permiten, que le han permitido ser considerado como supervisor. La capacitación continua es el pilar. No es porque ya llegué a ser supervisor, ya estoy en lo más alto y, y, y no hay más, más que eso, ¿no? Al contrario, si el supervisor no se actualiza, no, no se actualiza con las leyes, ¿no? Con la normativa, ¿no? Eh, es bastante probable que se quede y que deje ese supervisor, ¿de acuerdo? ¿Ya? En el, en la manera en cómo, cómo se comunica con los trabajadores, ¿ya? Es fundamental también. O sea, la idea es mantenerse, ¿ya? No, perfecto. Felicitaciones si llevan a ser supervisor. Perfecto. Quiere decir que reúne, tiene los conocimientos y es, tiene una comunicación asertiva. Perfecto. Pero eso hay que mantenerlo en el tiempo. Tiene que seguir capacitándose, estudiando, averiguando, informándose, ¿no? Y siempre. O sea, ante cualquier eventualidad, siempre tener una comunicación correcta con los trabajadores, ¿ya? Muy bien. Perdón. Acciones que le permiten realizar sus actividades en forma segura, ¿no? Claro. Fomentar el trabajo en equipo. Característica de un líder. Confiar en su personal. Si tú crees que mejorará la seguridad, hazlo. O sea, está delegando, está confiando en su personal. ¿De acuerdo? ¿Ya? El líder, ¿no es cierto? Busca la opinión de todos, que todos opinen, ¿no? Fomenta el trabajo en equipo. Es importante el trabajo en equipo. Fundamental, ¿no? Entonces, yo les decía, ¿no? Un trabajador, decía yo, a mí nunca me pasaba ningún accidente, pero él no trabaja solo. Siempre trabaja con su equipo, ¿no? Y se observa que un trabajador está trabajando de manera insegura, bueno, tiene que comunicarlo. Tiene que hablar, tiene que comunicarse, ¿no? Siempre la comunicación es fundamental. Uno no trabaja solo, siempre trabaja en equipo. Debería trabajar. Y el líder tiene que saber llevar este grupo, ¿ya? Tiene que saber llevar. Aspecto tres, ¿no? Sea el ejemplo a seguir. Lógico, ¿no? Imagínense, pues, si un trabajador está realizando su función en un ambiente en que hay demasiado ruido, ¿no? Entonces, el líder también tiene que entrar a esa área de trabajo, por lo menos con tapones de oído u orejeras, ¿no? Que permitan que que los trabajadores observen, ¿no? Que el líder no solamente dice, sino hace lo que dice, que es importante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es fundamental, ¿no? Cuarto punto, uso del sentido del humor, ¿no es cierto? La alegría, ¿no? La solución fue un éxito para la empresa, claro. Siempre es bueno tener un ambiente de camaradería con los trabajadores, ¿no? Siempre no estar exento, pues, de que las cosas tienen que ser de manera vertical, ¿no? Pero también hay momentos, pues, para la broma, ¿no? Para conversar, ¿no? Siempre es bueno. Y eso en ocasiones es importante, ¿no? Para distender un poco, de repente, la presión que causa el trabajo, propiamente dicho, ¿no? Es fundamental que el líder también dé esa apertura a los trabajadores, ¿no? No solamente se muestre como alguien que supervisa y que es un vigía de la seguridad, sino que también muestre su aspecto humano, ¿no? Y lo haga, lo haga claro como por sus trabajadores, ¿no? Es importante eso también, es fundamental. Quinto punto, ¿no? Conocer el proceso de trabajo. Claro, un líder tiene que conocer qué cosa hacen los trabajadores, cómo se realiza el trabajo, ¿no? Imagínense, si no, y esto forma parte del conocimiento de lo que hablamos anteriormente, ¿no? Tiene que conocer, porque si el supervisor de seguridad, si el líder de seguridad, o sea, ya hemos dicho, la cultura preventiva es fundamental, pero si no conoce cómo se hacen los procesos, ¿cómo lo va a prevenir? ¿No? O sea, que si yo no conozco cómo se hace un proceso, ¿cómo lo voy a prevenir? Si no sé cuáles son los riesgos, ¿cómo voy a prevenir los riesgos? Es absurdo. O sea, uno tiene que conocer, ¿ya? ¿Qué más? Detectar, corregir y controlar con el equipo de trabajo los procesos peligrosos, lógico, ¿no? Cuando uno es líder, se da cuenta, entre otros aspectos, porque sus propios trabajadores van donde él y le indican, ¿no? Hay tal, tal, hay tal riesgo en tal área, ¿no? O sea, ellos de propia iniciativa, viendo de uno y le comenta, le dice, ¿no? Y entonces uno hace lo que le corresponde, ¿no? O sea, su trabajo de evitar cualquier tipo de accidentes. Y eso es trabajar en equipo, ¿no? Entonces, los factores claves en ese aspecto, ¿no? Fíjense. Los accidentes, ¿no? El eje central, lo que dijimos, ¿no? Lo que dijimos al inicio. El tema central es evitar accidentes. Ese es el tema central, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que cosa es un acto inseguro, ¿no? Relacionado a la persona. Ya hemos dicho que cosa es una condición insegura, relacionado al ambiente de trabajo. El accidente, lógicamente, va a ver afectada, ¿no es cierto?, una parte de nuestro cuerpo, ¿ya? De acuerdo a eso, hay diversos tipos de lesiones que acarrea un accidente. Los agentes que producen el accidente. Hay que ver, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con los tipos de agentes con las cuales trabajamos, para justamente evitar accidentes. Saber con qué material trabajamos, para saber qué tipo de protección también tenemos que utilizar, ¿ya? Todo esto con la parte de los aspectos que reúnen el, el, los accidentes, ¿no? Bueno, algunas partes, algunas, perdón, algunas enfermedades laborales más frecuentes, ¿no? Trastornos músculos esqueléticos, afecciones auditivas, patologías de la voz, patologías por riesgos químicos, después tenemos enfermedades del aparato respiratorio, ¿no? Enfermedades de la piel, e inclusive, ¿no? En factores psicosociales, ¿no? Todo esto acarrea, entre otras, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Algunas enfermedades laborales, esas son las más frecuentes, ¿no? Entonces, miren, las consecuencias de una lesión, ¿no? Entonces, entes involucrados, personal, ¿no? Fíjense, lesiones, pérdidas económicas, baja de moral, problemas de trabajo, ¿no? Fíjense lo que acarrea, miren lo que ocasiona acarrear una lesión. Esta es en la parte personal, no solamente se va a lesionar, sino va a dejar de percibir su sueldo, ¿no? Tiene una baja moral, se siente mal porque se asiento, ¿está en cuenta? La parte familiar de las que yo les mencionaba, sus familiares, sus parientes cercanos, van a sufrir, ¿no es cierto? Si dependen de usted, va a haber una consecuencia económica, ¿no? Y van a cambiar, lógicamente, las condiciones de vida, el estilo de vida va a cambiar. Entonces, todo lo que acarrea un tema es si uno se accidentara, ¿no? O sea, no solamente a uno, sino acarrea más, más aspectos. Y lógicamente, pues, ¿no? Si usted es un trabajador calificado... Disculpen, si usted es un trabajador calificado, ¿no es cierto? También la empresa se va a ver afectada, ¿no? Va a perder el tiempo, va a perder dinero, el deterioro de la imagen de la empresa se va a ver mellada, ¿no? Entonces, todo, o sea, es un punto de cosas, ¿no? Fíjense, otros aspectos, ¿no es cierto? Relacionados, las enfermedades ocupacionales, el progreso tecnológico y el aumento del riesgo laboral, los daños a poblaciones cercanas, ¿no? Y estadísticas de importunios laborales. Bueno, estos son como datos, ¿no? En la primera ocasión en Vía de El Salvador, ¿no? Fatalidades, miren, 24 personas fallecidas, ¿no? Más de 50 heridos, ¿no? Pérdidas económicas en estimación, ¿no? Esta es la consecuencia, ¿no? La consecuencia de no prever, ¿no es cierto?, los riesgos a los cuales uno está expuesto, ¿no? Entonces, los accidentes, señores, son actos fortuitos, inesperados, ¿no? Nadie amanece hoy día diciendo que hoy día me toca accidentarme. No, 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 todo lo contrario, ¿no? Son hechos que uno no los espera, pero como tal, por ser esa la naturaleza del accidente, es que tenemos que prevenir, ¿ya? Tener la cultura de prevención, ¿no? Si no, vamos a lamentarnos posteriormente, ¿no? Los paradigmas aplicados a la seguridad, ¿no? La actitud, fíjense, disposición a responder de manera particular ante situaciones específicas y que ejercen influencias sobre la conducta y comportamiento. Siempre tener una actitud proactiva, ¿no? Para los demás, o sea, hacer cosas, ¿no? Hacer, muy bien, o sea, implementamos tal cosa hoy día en la empresa, perfecto, ¿no? Entonces, no es que ya y terminó todo, ¿no? Siempre tener una oportunidad de mejora, siempre, la actitud debe ser esa, ¿no? Características de la actitud, fíjense, ¿no? La actitud es muy importante, ¿no? Producto de un proceso de aprendizaje continuo. Pueden ser modificadas por nuevas experiencias de aprendizaje, ¿no? Y tiene diferencias individuales. Mantener una actitud positiva ante la prevención de accidentes y enfermedades. Claro. Imagínense un líder, un supervisor, ¿no? Que siempre les habla de prevención, pero al final termina hablándoles de fatalidades, ¿no? ¿No? Imagínense, ¿no? O sea, no me veo un líder comentando su experiencia, mira, miren, hicimos tal cosa, implementamos tal cosa, pero ¿saben qué? Al final no sirvió de nada porque sufrieron accidentes mortales o graves. Imagínense qué cosa está transmitiendo hacia los trabajadores, ¿no? Bueno, ¿no? Siempre tiene que haber una actitud positiva, ¿no? Actitud siempre de deseo, ¿no es cierto? De reto, ¿no? Para que en el área de trabajo, ¿no es cierto? En la empresa, en general, ¿no? Evitar los accidentes de cualquier tipo. Siempre. De repente se me ocurre poner un calendario, ¿no? Estamos, no sé, con con, no sé, 100 días y cada día va aumentando, ¿no? 100 días sin accidentes, ¿no? 102 días sin accidentes, ¿no? Eso motiva. Y bueno, pues, pero cuando ocurre el accidente tampoco no va a ser una catástrofe, ¿no? O sea, sabemos que los accidentes puedan ocurrir y de hecho van a ocurrir y van a seguir ocurriendo, ¿no? Pero mostrar una actitud positiva siempre es bueno para transmitir a los trabajadores. Siempre, ¿no? Siempre. Y acá entra también la parte psicológica, porque imagínense, pues, un supervisor que, que, bueno, tenga, como persona humana tiene problemas, ¿no? Imagínense que tenga un problema grave en casa y tiene que ir al trabajo y, bueno, cambiar de actitud, ¿no? Porque es otro ámbito, ¿no? O sea, hay que saber manejarlo también eso con uno mismo, ¿no? Es importante. Claro, siempre mente positiva, así es. Muy bien. Mantener la prevención de accidentes y enfermedades. Desarrollar hábitos de seguridad desde el primer día. Resaltar permanentemente lo positivo de un desempeño, claro. Miren, es importante, es importantísimo, miren, ¿ah? Resaltar públicamente una acción, una acción, ¿no es cierto? Digna de resaltar en cuanto a seguridad para un trabajador delante de sus compañeros. Fundamental. Lo bueno se felicita en público, ¿de acuerdo? Lo bueno se felicita en público. Lo malo se conversa en persona, a solas, ¿de acuerdo? Siempre eso ténganlo en mente, ¿ya? Si ustedes van a reconocer a sus trabajadores, a uno o a sus trabajadores por un hecho, por ejemplo, tal área no tuvo accidentes ni incidentes en este mes, perfecto, que se haga público todas las personas, ahí está, ellos son, ¿ya? Y bueno, lo contrario, se conversa con él o con ellos de manera privada, ¿no? Para que reviertan la situación, ¿no? Entonces, eso alienta a los trabajadores, ¿ya? Bueno, mantener buena comunicación, establecer objetivos de seguridad en sus tareas, verificar que todo su personal esté capacitado en la prevención de accidentes, claro. Los valores son muy importantes, ¿no? Son cualidades asociadas a necesidades personales y organizacionales, que caracterizan la cultura y determinan la actuación del individuo, en cualquier lugar donde se desarrollen las actividades. Hay que ser conscientes de que todos debemos tener valores, ¿de acuerdo? Eso es fundamental en el aspecto de todo líder, ¿verdad? Paradigma, ¿no? Los ejemplos, ¿no? Los patrones internos que permiten comprender e interpretar lo que percibimos. Es decir, constituye un modelo, el paradigma es un modelo o conjunto de creencias que permite percibir el ambiente que nos rodea. ¿Verdad? ¿Cómo nace un paradigma? Bueno, un grupo de científicos por cinco monos en una jaula, ¿no? En cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono, perdón, cuando un mono subía a la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre lo que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban, ¿no? Porque si no a los otros lo se iban a mojar, ¿verdad? Pasaron un tiempo más, ningún mono subía a la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces, la primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le acomodaron tremenda paliza. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera, aunque nunca supo el porqué de tales golpizos. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato, un tercero fue cambiado y se repitió el hecho, lo volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de cinco monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentaban subir la escalera, con certeza la respuesta sería, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Entonces, eso es cultura, ¿no? La cultura preventiva, ¿no? Es la manera de actuar, para nuestro caso en particular, la manera de actuar de una empresa en cuanto a seguridad y seguridad en el trabajo. No tendría por qué haber supervisor, señores, de seguridad. Cada uno debería ser su supervisor. O sea, yo, o sea, me capacitan, yo ya sé cuáles son mis riesgos. No necesito de que alguien me supervise, me vea. Yo ya sé lo que tengo que hacer, los riesgos que tengo que, de los cuales tener cuidado. Está en cuenta, ¿no? Pero lamentablemente todavía acá en el Perú estamos, en cuanto a seguridad, en proceso, ¿no? Proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros paradigmas? Comunicación efectiva, ¿no? Que todo líder debe tener. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Una buena comunicación? Oír. Es un fenómeno biológico asociado a la capacidad de distinguir sonidos provenientes de cualquier parte, ¿no? Oír. Escuchar. El supervisor tiene que escuchar. Es un fenómeno biológico que pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones sociales con otros. Es oír con sentido, emocionalidad y corporabilidad. Implicaciones de la seguridad, ¿no? Idea de comunicar, bueno, tenemos el canal, que es el medio, ¿no? Y el receptor. Bueno, esto se resume, pues, en que el supervisor no solamente tiene que hablar y decir las cosas, sino tiene que escuchar al trabajador. Como yo le decía en un ejemplo, ¿no? No solamente es recriminar al trabajador, sino, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo te he capacitado y no lo estás cumpliendo. Te das cuenta. Te das cuenta. O sea, eso es llegar al trabajador. Saber por qué no cumple, ¿no es cierto? Su labor como debe ser si ya ha sido capacitado. Entonces, uno al escucharlo ya sabe qué es lo que pasa y va a tomar acciones con ese trabajador. Esa es la idea. Bueno, la barrera de comunicación, semántica, ¿no? O sea, uno habla, dice conceptos y el trabajador no le entiende, ¿no? Habla, dice cosas que el trabajador no entiende. O sea, y si no entiende una palabra o dos, ya se perdió, porque no tiene cómo relacionarlas, ¿no? Otra barrera, física o ambiental, ¿no? Los canales de comunicación son inadecuados. O sea, el supervisor no habla frontalmente con los trabajadores, sino solamente pone, imagínense, no pone comunicado nada más. Se le ocurre, ¿no? Fisiológica, ¿no? Limitación física de emisor receptor y psicológica, ¿no? Hay que tener una nueva perspectiva, ¿no? Ser consciente de esto, ¿no? Conclusiones. Sensibilización del liderazgo en seguridad. El cambio de actitud hacia la seguridad a fin de lograr una adhesión por convicción solo se logra cuando se incorpora a la seguridad como un valor de nuestros modelos mentales. Y en ese plano donde debe gestionarse, perdón, y es en ese plano donde debe gestionarse el cambio necesario para lograr los resultados de este acto, ¿no? Reglamentar la seguridad como valor. El rol del supervisor, crea liderazgo, conocimiento, prepara y motiva el recurso humano, realiza control y seguimiento, ¿no? Como ya hemos visto, el ciclo de mejora continuo. Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada, siempre. Siempre mejora continuo. El rol del supervisor, comunicación efectiva, vence paradigmas, ¿no es cierto? Divulga, internaliza y aplica estándares de comportamiento. Muy bien. Y esto es una introducción al curso de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente que vamos a ver, ¿no es cierto? Entre otros aspectos, vamos a ver en el módulo uno, ¿no? La introducción a la seguridad ocupacional, aspectos generales, el marco legal, la señalización del trabajo, EPPs, el IPER que les decía, la formación de brigadas, seguridad contra incendios y comités de seguridad y sobreocupación. Eso en cuanto al módulo uno. En el módulo dos vamos a ver introducción a la higiene y ocupacional, aspectos generales, las condiciones de trabajo, conversamos hoy día también, factores de riesgo ocupacionales, métodos y prevención de control, ¿no? De factores de riesgos ocupacionales, valores límites permisibles de exposición ocupacional, entre otros aspectos en el módulo dos. Y en el módulo tres vamos a ver lo concerniente a lo que es medio ambiente, ¿no? La contaminación atmosférica, contaminación de aguas, suelos, manejo de residuos sólidos, ¿no? Y somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un acto, ¿no? Aristóteles. Muy bien, les agradezco enormemente su participación, señores, espero que les haya servido, espero verlos en el curso que inicia y quedo atento a sus comentarios, ¿no es cierto? O ideas que tengan ya para concluir. De mi parte, les reitero las gracias por su participación. No sé si hay alguna pregunta final, comentario. No, gracias, gracias a ustedes por participar. Muchas gracias, señores, a ustedes. Y recuerden, ya tienen los conocimientos, ahora tienen que ponerlos en práctica. El curso SOMA creo que empieza el próximo mes, no recuerdo si es la quincena o fines de octubre. En todo caso, comuníquense con la administración, ¿no? Y ellas le van a dar mayor alcance, por favor, ¿ya? Esto, sí, creo que es el 25, no recuerdo muy bien ahorita, ¿no? Vamos a empezar con el curso, el módulo 1, ¿no? Y bueno, para que tengan ya un conocimiento más cabal, más integral, ¿no es cierto? Ajá. Sí, el 25 ahora empieza, sí, perfecto, muy bien, ajá, ¿ya? Entonces, bueno, espero verlos el 25 a todos y, bueno, actitud, actitud positiva siempre, ¿ya? Aprovechar las oportunidades que se nos brinden, ¿ya? Perfecto, señores, reitero mi agradecimiento, muchas gracias y que estén bien. Muy amable por todos, yo paso a retirarme. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.